Esta semana, en Capital de los Simios. Hace años que era novio de una supermodelo, perdió 650 millones. ¡Ándale! ¿No era pariente de la... ¿Proeste? Capaz. Redes, Chile al día y mucho más. ¿En dónde? En la capital de los simios. ¡Oh, yeah! Hola, profe. ¿Cómo estás? Bienvenido a este nuevo capítulo de La Capital de los Simios. ¡Éjale! ¿Cómo estás, Don Station? Yo muy bien, muy bien acá. Bien, pues. Un poquito cansado, así como el mesero de la mesa del T-Club, o como el gafiter del Titanic, pero... Pero bien. ¡Ay, ay, ay! ¿Y usted cómo estuvo su fin de... ¡Uf! Bien, bastante movido. ¿Ah, sí? Sí, estuvieron buenos... Oigan, han pasado hartas cosas también, ¿eh? Sí, estuvieron buenos los... las pescolitas. ¡Ándale! Sí, estuvieron bien buenos. Se estuvo portando mal. Ni tanto. ¡Ah, ya! Ni tanto. Lo bueno es que llegó consciente a casa, ¿o no? ¿Lo llevaron en carretilla? No, llegué consciente, creo. ¡Ah, ya! Creo. ¡Qué bueno! Eso es lo importante, profe. Claro. Oiga, y lo importante también es que se viene el balotaje. Exacto. Mucha gente no tiene idea lo que es el balotaje. ¿Qué es el balotaje, profe? Tampoco tengo idea, sí. Balotaje es como comúnmente se le va a llamar a las segundas vueltas. ¿Ah, sí? Sí, en los distintos países. Ah, ya. Porque balotaje es un término que deriva del vocablo francés balotage. La noción hace referencia a la segunda votación que se realiza en ciertos sistemas electorales, en la cual los votantes deben elegir entre los dos candidatos que recibieron más votos en la primera vuelta. El balotaje es una institución electoral que pertenece al derecho francés en sus ramas constitucional y electoral. Y de ahí se expande a nivel mundial. También llamado segunda vuelta, el balotaje se lleva a cabo cuando ninguno de los dos candidatos a un cargo público alcanza el mínimo de votos requeridos o la diferencia con sus oponentes exigida por la ley electoral. De este modo, los dos más votados pasan a esta segunda vuelta electoral, mientras que los demás candidatos dejan de ser parte del proceso. Los ciudadanos, por lo tanto, solo pueden optar en el balotaje entre los dos candidatos más votados en la instancia anterior. Oiga, profe, una pregunta. En Chile siempre se ha dado balotaje, porque yo entiendo que Allende salió con un porcentaje menor al 50% como presidente, ¿no? Claro, la constitución de 1980 lo instaura por primera vez. Ah, entonces no había segunda vuelta. No. Quien salía primero con la mayor votación salía elegido. No, si tú tenías menos del 50% de los votos, era el Senado el que ratificaba entre todos los candidatos. O sea, podían escoger hasta el tercero. ¿En serio? Sí. Es por eso que, por ejemplo, en el caso de Allende, Allende no tenía los votos en el Senado para salir electo presidente. Y la democracia cristiana lo obliga a firmar un pacto de garantías constitucionales, que obviamente se lo pasó por buena parte. Obviamente, al arco del triunfo. Claro, por el arco del triunfo. Entonces, con ese compromiso de Allende de respetar la constitución, es que la democracia cristiana vota a favor de Allende en la ratificación del Congreso. Porque podrían haber escogido a Alessandri, sin ningún problema. Ah, claro. Sí. Oiga, pero ¿cómo hacen esto en la constitución del 80 si sabían que no iban a haber elecciones? Por lo menos en ese tiempo. No, pero que quedó establecido en la constitución del 80, incluso como se componía el Congreso, las dos cámaras, quedó todo eso ya amarradito en el año 80. Ah, ya. Sí. El primer balotaje en Chile fue el de Ricardo Lagos con Joaquín Levin. Oiga, estuvo reñida esa segunda vuelta. Esa segunda vuelta sí fue brava. Y de ahí en adelante, todos los demás candidatos han tenido que ir a la famosa segunda vuelta o balotaje, que ya la tenemos como asumida. Es que se presentan tantos también, profesor. Sí, pues mientras más candidatos, más posibilidades de balotaje. En la primera vez, Elwin ganó con el 54%, así que no hubo necesidad de balotaje. Frey ganó casi con el 60 o 63, por ahí. Le fue muy bien a Frey. Claro. Y el Lagos, el primero que tiene que ir a balotaje. Le fue tan bien a Frey que se pegó no sé cuántos viajes. Claro. Se hizo la gira de celebración. Exacto. Entonces, este famoso balotaje, van a existir varios tipos de balotaje. Por ejemplo, en Argentina, tú tienes que sacar más del 40% de los votos, no 50%. Si tú sacas más del 40% de los votos y 10 puntos de ventaja, ganas. Por lo tanto, no hay segunda vuelta. Ah, buena. Sí. Acá en Chile no. Acá en Chile tú tienes que sí o sí sacar más del 50% de los votos en la primera vuelta para que no haya una segunda. Si tú sacaste un 49,9, cagaste. Tenés que ir a segunda vuelta. Oh, por un voto. Por un voto. Por eso, bueno, que fue carretear y no fue a votar. Exacto. Y como son dos candidatos y los votos blancos y los votos nulos no se cuentan, como algunos mentirosos dicen por ahí, tú puedes ganar efectivamente por un voto. Hoy estaría reñido, estaría bueno si se daban, digamos, el escenario en esta segunda vuelta. Claro, claro. No, yo creo que esta elección acá en Chile, a pesar de las encuestas que están saliendo, que las vamos a tocar en un rato más, bueno, la elección va a ser pero voto a voto, parejísima, parejísima. En todo caso, vamos a estar con el voto a dos manos, todo el día. Claro. Aunque yo creo que va a ser más rápida esta elección, obviamente, que en la anterior. A las 7, a las 8 y media de la tarde ya vamos a tener esto ya resuelto. Oye, ¿va a haber fraude igual que con la primera vuelta? Si hay candidato, o sea, si hay apoderado de mesa, no debería haber fraude. Porque los de París andan diciendo que tuvo que haber ganado por un 50 más uno. Pero el caso que está dando vuelta es un caso que le quitaron los votos acá y se los dieron a París. O sea, yo he visto a muchos votantes de París y a muchos militantes del partido de la gente que andan diciendo que poco menos que tendría que haber salido elegido presidente de los Estados Unidos, el guapo. Pero si vive allá, po. Sí, es que por eso, prácticamente todo Estados Unidos, Canadá y Mesopotamia votaron por él, no sé, que tendría que haber ganado en la elección y haberse puesto la banda presidencial por Zoom. Entonces, por eso le pregunto. No, no, el tema de París fue que varios dijeron que habían robado votos de que ellos habían visto de que había sacado una votación y después el Cervel mostraba otra. Mira, yo me puse a investigar por lo menos en la mesa que yo estuve, y en la mesa de algunos conocidos, la elección, o sea, los votos no cambiaron, se mantuvieron. Lo que sí es extraño es que ahora uno no puede ver el acta, porque antes tú podías ver el acta de la mesa, estaba escaneada. Y ahora tú ingresas a la mesa, en la página del Cervel, y no se ve esa acta. Ah, ¿no? No. Entonces, wow, algo extraño puede pasar por ahí. Oiga, en todo caso, ¿ah? Ahora, ¿podría haber pasado segunda vuelta a París? No, no, no. ¿No? ¿Seguro? Seguro. Ahora, el fraude que estaban mostrando era, por ejemplo, que Cass tenía 71 votos, y en el acta aparecía con 17. Mira, ya, te puedo creer que al que se hayan equivocado le digita los números. El drama es que le quitaron 54 votos a Cass, pero París aparece con 54 votos más. Oh. Oh, qué coincidencia. Eso no es un error de digitación. No. No, ahí le quitaron los votos a Cass, dijeron ya los damos vuelta y los votos que nos faltan se los tiramos a París. A lo mejor le pagó al vocal de mesa con bitcoins. Claro. No, pero al que digitó en el Cervel, si es el que... Ah, ese cuyo, claro. Es el que hizo el chanchullo. O a lo mejor no le cuadra, dijo, ya me faltan 54 votos y ya se los tiramos a París. Sí, pues, total ese cuyo está afuera. Claro. Entonces, wow, va a estar complicado. Pero ahora más que nunca se necesitan de los apoderados de mesa y que le saquen fotos. Siempre tengan fotos del acta de la mesa. Porque esa misma acta es la que va al Cervel. Ah. Entonces, para que no haya error ahí. Yo he sabido que algunos presidentes de mesa se han estado poniendo chúcaros con los apoderados. Mira, técnicamente el apoderado tiene solamente derecho a voz, no a voto. A voto me refiero a mí. ¿Ah? Pero yo he sabido que, no sé, pues, se ponen pesados o no los dejan entrar o ni señalamente los echan. No, no pueden echarlos. Por ley no pueden. O sea, se sabe que no pueden, pero lo hacen. Es que ahí tú tienes que ir al delegado, donde está el delegado local, o tienes que ir donde los militares. Es que los milicos no se meten en esas cuestiones. Es que si no te dejan entrar y tú tienes el poder de apoderado de mesa, el milico te tiene que dejar entrar. Y por último, te tiene que reguardar ahí adentro. Si, entre comillas, puede correr riesgo tu interioridad física, el milico puede reguardar. De hecho, el presidente de mesa puede pedir que desaloje la sala. Cuando la gente se pone muy odiosa, cuando empiezan a contar los votos, empiezan a... O bravo, vea. Y empiezan a insultarse entre ellos. Ahí el presidente de mesa puede decir, ya, paramos la cuestión aquí, se me van todos cagando y los milicos los tienen que sacar. Y solamente se tienen que quedar los vocales de mesa más los apoderados. El apoderado tiene, por ley, puede estar ahí. Y si pasa cualquier cosa, que no lo dejen entrar o cualquier cuestión, tiene que ir con los milicos y dejar registro en el acto de que el presidente de mesa no lo dejó o que no estuvo presente al momento de abrir la urna, ¿cachai? Cuestión así. Con eso después se puede anular la mesa en caso de perder. Claro. Oiga, va a estar interesante esta votación, profe. Aquí ya se pone en juego todo. Toda la carne en la barrilla. Sí, no, va a estar súper brava. Va a estar muy brava. Exactamente. Y quien anda bravo también es Rolandini, PTB, profe. Porque trae la nueva forma de ver televisión. Más de 8.000 canales en vivo de Latinoamérica y el mundo, incluidos todos los canales premium de cine, deportes, adultos y más. Contenido veo de más 11.000 películas y 800 series. Servicio multiplataforma para Smart TV, TV Box, Apple y iPhone. Smartphone, tablet, PC, Xbox y PS4. Soliciten su demostración gratis de 3 horas. Y si mencionan a Capital de los Simios, tendrán un descuento al contratar el servicio. Para más información o consultas, comunícanse directamente al WhatsApp de Rolandino en más 569-7869-0812. Más 569-7869-0812. Rolandino y PTB, la nueva forma de ver televisión. Híjale, grande Roland. Oiga, vamos a estar comentando en el último bloque del campeonato. Sí. Porque hay noticias, hay noticias frescas. E impactantes. Como las aguas del chavo. Sí, impactantes. ¿Ya? Exactamente. Y ahora, profe, dígalo con toda la fuerza del mundo. Pero como tan güeyón. Es porque es él, el único, el indispensable. Tenemos epidemia para rato todavía, señores. Exacto. Tenemos pandemia y epidemia. Sí. No haces tanto reír epidemia. Exacto, profe. Oiga, se mandó una de aquellas, bueno, de las que él sabe mandarse nomás. Sí. Se fue de madres y criticó a los votantes de Parisi. Uh-huh. Son tremendamente individualistas y solo buscan más plata para el bolsillo. ¿Quién no? ¿Quién no? ¿Quién no? El no, el no, porque ve que esos departamentos que tiene son de beneficencia. Ah, verdad, verdad. Sí, pues se lo rindan los cristianos. Claro. No, y ahora viene con el gas popular. Ah, de veras. Igual que en las farmacias que quebraron. Sí. O esa hueá de remedios que trajo para el COVID, ¿te acuerdas? Interferón se llamaba esa cuestión. Esa mierda que servía, no sé, para... Hacían... De raticida, ¿no? Hacían magia en Cuba. Claro. Oiga, el alcalde de Recoleta cuestionó que el líder del PDG haya obtenido una alta cantidad de votos porque sus electores consideraron sus propuestas de migración y de seguridad. La cagó. Creo que es por un individualismo exacerbado en donde es gente que mira solo por su bolsillo y que se moviliza solo y nada más que por sus... por esos intereses. Mira, ¿qué tal? ¿qué tal? Pongámoslo un poquito en contacto, ¿cachai? Ya, estaba este desgraciado como en un programa de YouTube. Ya. Entonces, el que lo estaba entrevistando le termina preguntándose como, oye, Daniel, ¿y qué te parece a ti lo que... lo que pasó con... con Franco Parisi y que haya ganado en el norte? Y ahí este se fue, pero de madre, al tiro. Ay, ¿le duele que Parisi haya ganado en el norte? Claro, que en el fondo son... poco más que le dijo que eran unos desclasados, que no tenían conciencia de clases, que era una zona minera y que lo único que querían eran los bonos de términos de conflicto. Unos fallos pobres. Claro, literalmente eso. Así como Barba... Barba Roja. Claro. Dijo una vez Barba Roja Gutiérrez. Barba Roja Gutiérrez, sí, po. ¿Te acuerdas que nos trató de fachos pobres? A todos, po. Exacto. Que no pueden creer, en el fondo, que no hayan votado por su hermoso y lindo proyecto y su gran y amado líder candidato. Sí, po. Oiga, mire, dice... Jadwe dijo el miércoles pasado en su programa Sin Maquillaje. ¡Ay, la buena, Sin Maquillaje! Tiene un programa. Claro, lindo el nombre. Ay, sin pestañas. Ay, sí, po. Seguro es mejor capital de los simios, po, po. Claro. No, es mejor capital de los simios que Sin Maquillaje, que sé. Definitivamente. Es mejor. Sí. Definitivamente. Donde Parisi ganó en los comicios. Uno mira que son regiones profundamente mineras. Una encuestadora sacó el perfil del votante de Parisi y señaló que un 60% eran hombres entre 30 y 45 años, que es el perfil del trabajador de las zonas mineras, que además tiene un acceso privilegiado a internet. ¿Cómo es el acceso privilegiado a internet? ¿Tiene más giga? ¿Tiene 5G? Claro. Entonces, todos tienen iPhone. ¿Sí? Ah, no, no, perdón, perdón. Los que tienen iPhone son los progres. Claro. Ellos tienen Android. Sí, pues el capitalista tiene Android. Claro. Tiene del Samsung S, para arriba. Claro, es del Samsung S. Entonces, no son iguales que ellos, obviamente. Entonces, claro, van a tener este acceso privilegiado a internet porque van a tener un plan de datos en el celular, ¿cachai? Y están todo el día pegados a Twitter. ¿Acceso privilegiado a internet? Con cual, a lo mejor ven el Facebook. Claro. Es que este buen conoce las realidades, no sé, de Cuba, Venezuela, donde la gente no tiene acceso, no tiene libertad a internet. No, es que a lo mejor él cree que en Cuba también tienen acceso privilegiado, pero ¿qué significa para él privilegiado? No sé. Claro. Sí, buen punto. Porque en el norte, en el norte igual, hay zonas completamente alejadas de la tecnología. Sí, por todo caso, van a ir a estas partes donde los carlocos no van a tener internet. O sea, llegan, como dicen, la baja del minero y en petirse de puta se van a meter al celular. Claro. Manso carrete. No creo, a lo mejor, no sé, porque esa señora de Colchán, que los inmigrantes le robaron sus cosas, vaya a poner una denuncia en la comisaría virtual. No, no, la verdad que no. Dice, luego el jefe comunal afirmó que los votantes del economista son tremendamente individualistas y con poca conciencia de clase que lo único que buscan es más plata en el bolsillo, como los bonos de término de conflicto. Y Parisi lo que ofrecía era poner más plata en el bolsillo de cada uno. Parisi dijo eso o estaba en su programa. O sea, directamente. ¿En qué se basa, Camello? Directamente, así como poner más plata en el bolsillo de cada uno, no. Pero sí sus medidas apuntaban a eso, que no le encuentran nada más o tampoco, o sea. ¿A que fueran más jugosos los bonos de término de conflicto? Claro. No, y en general, o sea, había una bajada de impuestos específicos que era como el IVA, por ejemplo, que proponía Parisi, y que eso a la larga termina que tu plata lo esconda más. Claro. Dice, también descartó que el líder del PDG haya obtenido preferencias por sus propuestas en temas migratorios y de seguridad. Yo no creo que sea el tema migratorio y tampoco el tema de la seguridad, porque no son comunas en donde haya problemas absolutamente desbordados de seguridad, sino que creo que es por un individualismo exacerbado, en donde es gente que mira solo por su bolsillo y que se moviliza solo y nada más que por esos intereses. ¿Qué tal? Mire, o sea, en el norte no tenemos problemas de inmigración, por ejemplo. No, lo que pasa en la plaza Brasil de Iquique, no, pues no, eso no ocurre. No, son turistas o son, digamos, estudiantes de intercambio. Claro. Uy, el otro día vi un video en Iquique de un veneco que estaba pidiendo plata, y parece que un loco le dijo algo, que se enojó, el loco se paró, sacó un cuchillo y le pegó un machetazo en la mano a la otra persona y salió corriendo. ¿El veneco le pegó un machetazo? Claro, y el chileno que iba ahí, estaba con toda la mano en sangre, ¿cachai? Y tuvieron que partir al hospital. Esos son los seres de luz que están entrando. Bueno, sí, pues. Son jóvenes llenos de sueños y ideales, pues, profe. Oiga, pero Camillín nos sigue sorprendiendo con sus declaraciones. Bueno, no va a parar. Como decía el programa pasado, ya lo están tratando como Alf. Sí. Porque Boric también salió a desdecir o apaciguar un poco estas declaraciones. Vi él mismo también. Después empezó a escribir Twitter diciendo que había cometido un error y bla, bla, bla. En todo caso, yo no creo que el votante de París sí le importe mucho lo que diga Jaweo, ¿no? Mira, sí que puede ser, porque si te están tratando como la wea, yo creo que como candidato, o como tú, como votante, te vas a sentir mal y vas a decir, ah, que sale la chucha, Esteban. Sí, pero yo voy al sentido de que, a ver, el votante de París sí está votando por alguien más de centro. No está por una izquierda radicalizada como el Camillín. Pero mira, cuando nos toca analizar las encuestas que salieron estos días, gran parte del electorado de París sí estaba yéndose con Boric, pero que también responde a otras cosas que las vamos a analizar después en el siguiente bloque. Exactamente. Porque hay hartas cosas que degranar ahí. Bueno, se ganó nuestro como tan weón de la semana, don Camillín, epidemia, y todos esos epítetos que le tenemos aquí en la capital. Claro, vuelva y después dice, no, lo que dije fue un error. Dice, por supuesto que no he querido faltarle el respeto a ningún votante, lo que dije fue un error. Es el momento solo de abrazar el gran proyecto de transformación que representa Gabriel Boric. Aquí no me pierdo ni un minuto, porque lo que está en juego es el futuro de Chile. Telier tiene que haberse... Oh, como se lo tienen que haber sentado. No, se lo tienen que haber sentado, pero uff. Y sin vaselina. Sí, después dice, en Chile hay una diversidad de intereses y necesidades, y eso expresa una elección. Y nosotros tenemos el deber de hablarle a todos nuestros compatriotas. A los votantes de París sí debemos convocarlos también. Que se pudra. Claro, y obviamente París no se quedó callado. No. Salió a refutar al tiro lo que decía el camellín. Dice, no le faltes el respeto a casi un millón de chilenos, escribió en Twitter y después sacó un video corto en el cual trataba de traerle mal al camello. Ah, lo trataba mal. A ver, a ver, déjame buscar acá. Déjame buscar dónde está la respuesta que le da. Siguen sin entender nada. ¿Cuánto gana el alcalde y por sus propiedades? Daniel Jade, no le falte el respeto a casi un millón de chilenos, escribió París a través de sus redes sociales. Bien. Oiga, París, ¿y todavía no sale a hablar? ¿O ya dijo que no iba a apoyar a ninguno? París dijo que... No, la juzgada que está haciendo ahora se está dejando querer. Porque le acaba de decir a todos sus votantes que no digan por quién van a votar en la segunda vuelta ni que respondan en la encuesta para mantener ahí como el hype, para mantener ahí la duda hasta último minuto. Porque él dice que en el último minuto va a decir a quién hay que apoyar. Bueno, ese es lo que yo tampoco entiendo. A mí, si un candidato me gusta, ya, yo voy a votar por él. Pero si el weón viene a decir oigan, no voten por este candidato, voten por este, o da sugerencia, veas pelota, weón, yo voto por quien quiero. Pero me da la sensación a mí, no sé, a lo mejor estoy equivocado, que los votantes de París o los del partido de la gente son así como hoy, sí, haremos lo que tú digas, amado Lidl. Es que yo creo que gran parte de la gente, del votante de París lo ve a él como un líder que viene a cambiar con todo lo malo del sistema. Eso explica también su alta votación. ¿A dónde viene si todavía no viene? Claro. Pero su alta votación también explica eso que... Y no va a venir. Que él tiene esa idea. Ahora, lo que yo creo es que París se está dejando querer y está esperando que los candidatos lo llamen, se sienten a conversar con él a la distancia, en reunión por Zoom, y que en el fondo, no sé, a lo mejor está esperando que le den algún ministerio o de frentón que le digan, ya, podéis venir a Chile y no voy a tener ninguna querella si me apoyáis, ¿cachai? Claro. No, pero eso no va a pasar, profe. La verdad es que no va a pasar. Es muy impopular. Lo que dijo el cabello, obviamente, es un patinazo, es un pegarse en los pies, porque lo que más necesita en este momento el Boric es el voto de París y de la gente de París y de la gente de París. Entonces, si lo empieza a tratar mal o empieza a hacer cualquier hora tontera, no, la gente se va a alejar de eso. Esto lo dijo antes de que salieran los resultados de las encuestas, por lo tanto, mucha gente que en teoría de París se puede estar apoyando a Boric, después de escuchar lo que dijo Hado, y cómo se están dando vueltas entre ellos, lo más probable es que termine por no seguir a Hado, o por último, no ir a votar, o sea, perdón, a Boric. Perdón, claro. Entonces, eso le va a hacer daño en la próxima encuesta que se va a ver lo resultado. Bueno, profe, dejémoslo solo que peleen, y que se mande más chambonadas Camillín que nos puede beneficiar. Sí, pelea de inválido ahí. Sí, así que dejemos tranquilo Camillín, ya se ganó nuestro como tan guante de la semana. Una vez más. Y tenemos noticias del mundo también, profe. la vuelta al mundo, la vuelta al mundo. Oiga, no nos vamos a ir tan lejos y nos vamos a Argentina. Porque usted sabe que el Banco Central de Argentina prohíbe que los viajes al extranjero se paguen en cuotas y estalla la polémica. Mira, es que lo argentino, bueno, Argentina, no lo entenderías. No lo entenderías. Mira, profe, para que vamos, digamos, desarrollando la noticia, le voy a leer un poquito de qué se trata esto. Dice, la entidad financiera si no financiera se emisora de tarjetas de crédito no deberán financiar en cuotas las compras efectuadas mediante tarjetas de crédito de sus clientes, personas humanas y jurídicas de pasajes al exterior y demás servicios turísticos en el exterior, tales como alojamiento, alquiler de auto, etcétera, ya sean realizadas de forma directa con el prestador del servicio o indirecta a través de agencias de viaje y turismo, web u otros intermediarios. Esa fue, digamos, la ley que ha sacado el gobierno de Fernández. de Peronistán. Exactamente, de Peronistán, para que usted pueda viajar tranquilo. Ah, no, pero si tiene la plata al contado. Claro. Ahora, ¿tú sabes por qué se hace eso? ¿Por qué? ¿Por qué los argentinos están haciendo eso? Explíquese, profe, ¿por qué? Porque cuando tú viajas al extranjero, tú lo haces todo en dólares. Entonces, al momento de viajar al extranjero, tú vas a necesitar dólares que no existen en este momento en Argentina. Y eso va a hacer que el dólar siga subiendo, porque son escasos. Entonces, al tener esto, al no poder pagar en cuotas, propiamente tal, los viajes, o sea, solamente va a perjudicar a la clase media o la clase media baja que quiera viajar, por ejemplo, venir a Chile o ir a Montevideo o a otro lado y ahora no van a poder, porque eso significaría que estarían saliendo dólares de Argentina, cosa que los argentinos no quieren, sobre todo los líderes. Entonces, ¿tampoco van a poder viajar, digamos, inversionistas? No creo, porque si ellos dejan la plata en Argentina, los argentinos le van a abrir las puertas. Claro, obviamente. Pero ahí está la chispeza y la libreza. ¿Qué media más, digamos, socialista? Bueno, ojalá que esto se haga viral para que vean para dónde vamos, güey, en el fondo de eso. Pero la gente está cegada, profe, le sigue el olor a chancho al bóric y está cegada, la verdad. Oiga, pero nos falta la chispeza de la persona o del que está en apuros en este caso. y se creó una solución para esto en Argentina, porque empezaron a cobrar más de 3 millones de pesos por un lápiz pasta para poder pagar viajes en cuotas. Me explico, la oferta, dice, fue publicada en una de las principales plataformas de comercio electrónico luego de la prohibición por parte del Banco Central argentino de financiar viajes al exterior a través de créditos. Dice, una particular publicación se hizo viral en Argentina tras la prohibición del Banco Central de utilizar tarjetas de crédito en la compra de viajes al extranjero en la SED yo creo, hoteles o cualquier otro servicio turístico. La medida era aplicable desde ayer y fue lo que motivó una curiosa oferta realizada en un sitio de comercio electrónico. Se trata de la venta de un bolígrafo en 450 mil pesos argentinos que son aproximadamente 3.700.000 pesos chilenos hoy yo pensé que el peso argentino ya estaba como el bolívar en 12 cuotas en ella se mencionaba lo siguiente lapicera Vic en 24 cuotas y un viaje a Disney de regalo tal como detalla el periódico el día además en la descripción señalaban que se trataba del clásico bolígrafo Vic opaco señalando además que el lápiz es favorito de millones de casas oficinas y escuelas en la parte final del anuncio el vendedor agregó que venía una particular sorpresa un viaje a Disney de regalo dentro de las reacciones que causó la sorpresiva oferta los comentarios del anuncio contenían ingeniosos mensajes como no sos el héroe que merecemos sino el que necesitamos mejor país del mundo la generalidad argenta entre otros incluso el anuncio dio pie a contraofertas y peticiones de entrega del artículo de oficina en determinadas fechas en obvia referencia al regalo que venía con él no obstante el éxito generado por la publicación esta fue bajada de la plataforma Mercado Libre Argentina que buena profe así tienes que volar al sistema es una buena forma de de como se llama esto de buscar ese requisito de hacer mercado negro porque en el fondo claro estáis vendiendo igual un lápiz no estáis comprando un pasaje pero técnicamente si lo estáis haciendo a través de un intermediario porque en el fondo tú estáis comprando solamente un lápiz a un precio obscenamente caro pero ley de oferta y demanda sí pues pero bueno en Argentina tampoco existe ese tema de la oferta y demanda no existe digamos el libre mercado no en este momento demasiado regulado porque de hecho el presidente Fernando está colocando lleva como 300 productos ya en con fijación de precios no así se viene feo en Argentina sí en Argentina no más profe bueno así que cabros a juntar agüita porque ya ni siquiera sirve juntar plata porque el peso se va a devaluar acá en Chile también sé que no pues profe como el agua está más acasa junten agua yo creo que para allá va la cosa va a estar más cara o junten gas también oiga vamos a una pausita y ya volvemos con más de Capital de los Simios la capital de los Simios quedate en casa con Rolandino y PTV la nueva forma de ver televisión más de 4.000 canales en vivo de Latinoamérica y el mundo incluidos todos los canales premium de cine deportes adultos y más contenido VOD más 11.000 películas y 800 series servicio multiplataforma para Smart TV TV Box Apple TV y iPhone Smartphone Tablet PC Xbox y PS4 solicita tu demostración gratis de 3 horas y si mencionas al programa Capital de los Simios tendrás un descuento al contratarlo para más información o consultas visita la página oficial de Facebook www.facebook.com Rolandino y PTV o comunícate directo por WhatsApp al más 569 78690812 más 569 78690812 Rolandino y PTV la nueva forma de ver televisión estamos de vuelta una vez más con su programa favorito denominado la capital de los simios oye 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 con un ator de perro profe y yo me resfrié pues no voy a hacer la la Omicron estoy viviendo el agua de la vida por eso ahí está con el hermano Renato ya oiga profe cuéntale a nuestra audiencia donde nos puede encontrar como todas las semanas fíjale el día lunes tempranito en la mañana ahí en Spotify nos puede encontrar para que vaya camino a la pega escuchando la idioteza de este par de bregas el día lunes también a las 22 horas en punto bueno no a las 22.5 a la día de la noche en .fm.cl nos puede encontrar ahí el programa la mejor radio online del mundo mundial el día martes aparecemos en YouTube porque en YouTube está todo hermano así que estamos también en YouTube si nos quiere escribir capitaldelosimios arroba gmail.com y eso y el resto de las redes sociales estamos en Facebook estamos en Instagram en Twitter ahí retuiteando algunas cositas así que oiga estoy haciendo un short para YouTube que va a quedar muy bueno así que pronto en estos días va a estar listo éjale me gustó eso así que pásense por ahí para mirar ese short oiga profe y vamos con nuestro jingle para ya empezar nuestra sección Chile al día Chile al día Chile al día con nuestro este video we we cada vez más linda cada vez mejor deberían habernos dado grame nosotros en vez de la monla feste pero como no vamos a tener guagua claro tenemos guate embarazado pero habemos encuesta habemos encuesta tan pronto profe tan pronto al tiro al hueso si la empresa estaba en vueltas locas si no y que 15 días antes de la elección nos los dejan hacer encuestas entonces ahora todas y todas las semanas van a estar tirando las encuestas de aquí a 15 días antes de la elección si pues o sea le quedan estas dos semanas nomás para hacer encuestas así que hay que tener harto cuidado acá mira tenemos una encuesta que es completamente descabellada y dos encuestas que son más o menos que uno podría decir ya te creo ah si si porque salieron al tiro 3 3 encuestas al tiro si la más descabellada es la de pulso ciudadano pulso ciudadano fue la que dijo que boric le ganaba acá en primera vuelta ah si si entonces nada para que no la tomemos en cuenta entonces claro porque los desgraciados dicen que un 40,4% tendría boric y un 24,5% ah pero es que bueno le preguntan primero a los amigos y después le preguntan a la gente normal claro pero supuestamente casi estaría perdiendo votos es una guaya imposible es imposible bueno surdolandia no lo entendería claro es que no sé la idea es como que para tratar de como decirlo de poner algo en la sociedad de que efectivamente va a dar una paliza boric que es mucha la diferencia el sondeo de black and white que es otra empresa que está un poco más seria le da una ventaja de 44% a boric y 41% a cast ya ahí te creo si por ahí si podría ser ahí te creo ya entonces porque esta encuesta bueno y también está cadem que cadem dice que boric va con un 39% y cast con un 33% que también es algo más realista también podría ser si ahora porque boric en las tres encuestas le gana cast porque sería profe yo la semana pasada en el capítulo pasado predije que iba a pasar esto el efecto jamones kaiser es muy potente será porque también los de las encuestas los directores y eso son indecentes ya no tienen decencia como dijo castigo no tienen decencia son indecentes vos soy indecentes tuve que salir pedir disculpas se había bañado ese flaco mierda igual que la otra ay si me voy de Chile no puedo más perdones hasta la natalia valdebenito claro el efecto jamones kaiser le pegó muy fuerte yo creo a cast si pues lamentablemente bueno las declaraciones que se había mandado jamones en su canal de youtube le pasaron la cuenta y también le pasaron la cuenta al candidato y al partido republicano claro porque hay que recordar que esta encuesta se hace hasta el día viernes después se analiza los datos se cruzan y se publican el día domingo claro así es que el efecto jado no se alcanzó a ver en esta encuesta ojo pero si se va a ver en la próxima si y aquí me refiero con eso me refiero al votante de parís oiga se habrá visto el efecto de violencia cuando cast quiso ir a los espejos quiso ir a varias partes y lo sacaron cagando no no alcanzó eso no creo no creo que se haya es que mira lamentablemente eso fue secundario porque estaba toda la atención puesta lo que había pasado con kaiser claro entonces ni siquiera la prensa lo cubrió como corresponde fue como ah y habrá pasado una pequeña funa disculpe habrá pasado también la cuenta de las fake news que andaban circulando porque acá andamos con cosas en la primera semana uh circularon fake news pero como loco para ambos lados si yo también creo que influyó mucho eso sobre todo el tema por ejemplo para los educadores el tema del artículo 170 según el programa de cast va a eliminar el artículo o sea el artículo 170 que crea el pie que el programa integración educativa y que supuestamente los niños iban a quedarse en atención y bla 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 fue el mismo cast el que tuvo que salir aclararlo en un video de youtube diciendo que lo que él quería era que la subvención que se entrega para los alumnos llegue a todos y no solamente unos pocos claro porque dice según él en el video que hay algunos colegios solamente que están adheridos a ese al pie como se dice claro y el pie son buenas platas en el cual se le entregan a asistentes de la educación o también a profesoras diferenciales claro entonces yo en el colegio que trabajo me tengo tienen pie y efectivamente hay alumnos que están como en situaciones especiales por no decir que son como se llama esto vulnerables no más que vulnerables que tienen problemas de aprendizaje los más lentos del curso entonces estas niñas se lo llevan y la hacen como clase especializada y funciona hasta cuatro medios así y el profesor tiene una lista con alumnos que son PI que tiene que hacer evaluación diferenciada es súper importante ojo es súper importante la labor que cumple pie entonces claro que salieron todas las fake news diciendo que la iba a eliminar y que una caca si pues oiga otra fake news yo le voy a leer en twitter le voy a contar una anécdota yo estoy en varios grupos de whatsapp y tengo un grupo de whatsapp con amigos y lamentablemente todos mis amigos son sordos yo los quiero hartos pero son hartos hueones para que andamos con cosas y empezaron a compartir fake news yo la verdad que no hablo de política y tampoco peleo por whatsapp porque ya me da paja no chau yo estoy por otra cuestión no estoy para perder el tiempo y mandaron un twitter supuestamente de josé antonio cas que dice las personas de la tercera y cuarta edad aún siguen siendo jóvenes para el mercado laboral porque les cortaremos las alas si pueden seguir trabajando ¿cuál es la cuarta edad? ¿ah? ¿cuál es la cuarta edad? ya ahí se caen pues profe ya esta es una foto no es un link de twitter ya es una foto de un twitter dice aumentaremos la edad de jubilación hasta los 85 años así pueden seguir aportando al país y tener una pensión más digna puta y se pusieron a discutir aquí bla 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 y que este hijo de aquí que este hijo de acá que tal por cual bla 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 yo nunca hablo y yo lo que hice fue mandar un solo mensajito y decirles por favor ¿me pueden mandar el enlace de este twitter? ¿usted cree que me contestaron? nada no me contestaron nadie nadie absolutamente nadie se quedaron calladitos claro pero mira hay que también entender una cosa yo creo que Boris cometió un error en el que tiró toda la carne a la parrilla al comienzo si puede ser y hay que hay que tener en claro la regla del 15% la regla del 15% habla de que la gente recuerda los últimos 15 minutos de una película del 15% final de algo claro entonces puede ser una película horrible pero si los 15 minutos finales fueron buenos la gente sale con esa sensación ha sido de que hoy buena la película la cagó claro entonces en una elección pasa lo mismo tú tienes que tirar la carne a la parrilla al final al final tienes que tirar todo y los zurdos yo por lo que he visto partieron ahora y como que se quedaron sin nada que más van a hacer no saben por eso se hace tanta analogía a la carrera presidencial con la carrera de caballo porque si el caballo empieza a correr muy fuerte en un principio y después llega cansado a la meta y llega a la última claro lo pasan mira con respecto al intercambio de votantes por así decirlo la encuesta que además nos va a entregar lo siguiente para la segunda vuelta obviamente la gente que votó por cast no va a votar por boric no obviamente que no pero hay un 96% que dice que sí o sí va a votar por cast y un cuadro que está indeciso de la gente que votó por cast ¿ah sí? sí de la gente que votó por boric un 97% dice que volverá a votar por boric un 1% dice que va a votar por cast eso lo encuentro muy extraño sí, es raro ¿ah? y un 2% está indeciso pero ahora viene lo lo bueno 38% dice que votaría por boric del votante de Franco Parisi ¿ah sí? y solo un 23% diría que vota por cast y un 39% se encuentra indeciso yo creo que esos números van a cambiar con el tema del jadoazo puede ser ¿ah? sí de Sebastián Sichel un 16% dice que votará por boric un 53% por cast y un 31% indeciso de la llana provoste un 61% votaría por boric un 13% por cast y un 26% está indeciso de MEO un 44% votaría por boric un 18% por cast y un 38% que está indeciso Mitch harto ¿y de Artes? un 93% dice que votará por boric un 0% por cast y 7% indeciso ahí va y los que no votaron o votaron nulo o blanco un 25% votaría por boric un 20% por cast y un 55% se encuentra indeciso ¿pa' qué mierda vaya a hacer toda esa fila a mamarte dos horas de calor pa' ir a votar nulo o blanco? en todo caso hay que ser bien weón sí pues si la weón es voluntaria te podías estar dos horas viendo la película sí y vaya a mamarte de calor pa' doblar un voto en todo caso hay que ser bien weón pero mira a lo mejor a lo mejor puede que sea una persona que le haya tocado ser vocal de mesa y que de verdad no estén ahí con ningún candidato y votó nulo sí pero estamos hablando de un porcentaje alto también un profe no caen todos los vocales de mesa sí eso es verdad eso es verdad mira la otra encuesta por ejemplo hay unos que dicen que el votante de el votante de cómo se llama esta cuestión de cast bueno en la pulso ciudadano como un 70% nomás volvería a votar por él eso es una falacia pero porque la gente que ya votó por un candidato en el fondo quiere seguir con ese candidato no va a cambiar en una segunda vuelta bueno según el candidato porque obviamente los candidatos que pasaron a segunda vuelta tienen su público objetivo pero los demás hay mucha gente por ejemplo que votó por Parisi para no votar por Boric pero que no van a votar por Cast ya sí eso te lo creo pero el que votó por Cast no va a votar por Boric no obviamente que no ese no va a cambiar su voto a lo más te va a dar paz y no va a ir a votar pero si fuiste a votar en la primera elección que habían cuatro votos y era el medio mamotreto vaya a votar después por un candidato sabiendo que hay un puro voto y que la vaya a ser corta claro yo conozco igual a la gente por ejemplo que votó por Sichel y que en la segunda vuelta no va a ir a votar o que también votó por Sichel y que no no quiere que salga Boric y va a ir a votar por Cast sí que ojo hay mucha gente que va a cambiar su o sea más que cambiar su voto lo que van a hacer es votar en contra del otro candidato por ejemplo hay mucha gente que dice puta no me gusta Cast no encuentro un extremista pero tampoco quiero que gane el comunismo entonces ¿cuál sería el mal el mal menor? entonces voy a votar por Cast pero no es que voten por Cast sino que van a votar en contra de Boric lo mismo pasa al revés hay gente que va a votar en contra de Cast y eso sería votar por Boric exacto entonces mira hay harto grano por sacar la verdad esto está recién partiendo van a haber varios cambios durante esto yo creo que va a haber un momento en que Cast sobre todo al final que Cast va a pasar a la delantera acuérdate que Boric también arrasaba al inicio de la carrera presidencial bueno si pues hay que también esperar los debates creo que hay un debate ya agendado yo no sé si hay otros tipos de debates en otras entidades la radio hasta el momento solamente el día lunes antes de la elección va a haber el último debate de Anatel pero ese debate no va a tener encuesta claro a lo más algún foro de de internet pero los foros de internet Cast arrasa con todo oiga pero ya viendo estos resultados no sé igual como que la gente que está a favor de Cast se puede empezar a asustar un poco y empezar a digamos a impacientar o puede estar menos tranquilo en ese sentido pero como usted dice ¿se puede revertir? sí sí porque la la distancia es corta y todavía queda un grupo muy grande que no sabe no sabe o no o no va a votar y en lo personal profe ¿usted qué esperanza tiene de esto de que el 19 se revertirá la situación se mantendrá se gana se pierde está difícil está difícil pero a su juicio ¿qué le dice el cocorro? el cuore que el que gane va a ganar por menos de un punto ¿sí? sí ah pero no se moja el poquito por ninguno me encantaría que ganara Cast la verdad pero viendo todos los apoyos que está trayendo Boric porque también hay que ver eso o sea Boric ha sabido capitalizar apoyos explícitos ¿ya? de Yannaprovoste hoy día llegó el congreso completo de la DC a votar por por Boric el pro también sin restricciones sin cambio en el programa nada sino que van con todo pero en cambio si tú miras a la derecha Sichel no se ha pronunciado Sichel está violita así como él dice que no quiere que salga la izquierda o el comunismo pero no hay un apoyo directo a Boric o sea entonces que voto por ese chancho pero nada más profe por el tema de que he ido viendo el sesgo de la gente en cuanto a a lo que en realidad puede pasar yo creo que estas nuevas generaciones y creo que lo dije en algún capítulo anterior de la capital necesitan conocer lo que es el verdadero comunismo necesitan conocer lo que es el verdadero socialismo porque están tan acostumbrados a a que todo se ve fácil están tan acostumbrados a que todo sea prácticamente instantáneo que a lo mejor sería digamos una lección que ellos aprendieran que las cosas no se consiguen cuando se hace se chispean los dedos ¿entiendes? si pero claro la pasaríamos mal la pagaríamos justo por pecadores pero pero también es un arma de doble filo es que yo tengo miedo de que estos desgraciados si gana Boric va a apoyar con toda la constituyente y Chile con una nueva constitución podemos tener a estos desgraciados apernados en el poder por 100 años por eso yo le he dicho siempre si gana este loco no es que ya se alarmen se vayan sí pero saquen pasaporte por si acaso sí porque no van a soltar el poder no lo van a entregar no van a hacer lo que sea con tal de de no entregar el poder no lo van a entregar y son los que se llaman los más democráticos de la cuestión pero a la hora de los que hubo cuando pueden perder el poder no nica y la otra vez vi un video de un comentario y la analogía que decían tenía harta razón porque hay mucha gente que dice no saben que yo no voy a votar por Cas porque puede dejar la cagada el partido comunista y el zurdo entonces no mejor votamos por Boric para que no quede la cagada porque si no se va a volver a repetir el 18 de octubre y van a salir a quemar van a salir a dejar la mansa entonces en ese comentario decían si tu hija por ejemplo tiene una pareja y esa pareja le casca todos los días le pega la batía le va a dar el consejo a tu hija que le diga oiga es que no mejor baja el moño no lo hagas enojar entonces para que no se enoje quédate piudita o no hagas cosas que a él no le gustan y así vaya a estar bien o lo enfrentáis o lo denunciáis claro que haces entonces la gente que está temerosa por ese asunto tiene que enfrentar digamos el dilema de votar por CAST por el tema del orden y la seguridad que pueda dar o que se pueda poner en telejuicio a prueba para que obviamente los sordos no sigan metiendo miedo con eso pero ojo ojo también acuérdate que el congreso que tenemos el congreso que salió ahora es más favorable a la derecha entonces si pues si lo sé pero eso no le importa eso no le importa al partido comunista porque el partido comunista va a salir a hacer desmane igual ¿me entiende? la única solución que tienen ellos es que la nueva constitución declare que va a ser un congreso unicameral la nueva constitución se vote se apruebe y que todos los senadores se van a ir para la casa senadores y diputados se van a tener que ir para la casa y se van a tener que volver a escoger una nueva un nuevo congreso claro y si ahí escogen un congreso que esté favorable a ellos van a pasar la planadora con todo sí pues entonces mucho ojo con eso ah y una cosa para el votante de París y que pueda estar en duda a París a París le conviene que gane que gane ¿por qué? porque si gana Boric el principal candidato que va a tener para la próxima elección va a ser Cast claro el que va a tener las mayores posibilidades de ganar no viendo cómo van a gobernar los comunistas capaz que gane Cast después yo creo profe que lo van a meter pero es igual que en Nicaragua claro pero si gana Cast París va a tener una buena opción después de poder llegar al poder porque más abajo de Cast ¿quién queda? ¿a quién colocarís tú de candidato después? ¿después de Cast? ¿o sea después de Boric? no no después de Cast se casa al electo ah claro se podría poner no sé París y Sitch capaz que hasta el Meo se tire no el Meo se va a tirar si esto está claro no le digo por el partido republicano ah ¿la tiene Marino? claro ¿podría ir como candidato a la presidencia? claro tiene la Tire Marino tiene varios pero después de Boric no hay nada no no pero me refiero que con Cast tampoco hay nadie tan fuerte ah claro la derecha tradicional está muerta o sea Renovación Nacional la UDI no eso ya está Evópolis a menos que se luciera un bruscoque no pero la gente todavía tiene sangre en el ojo con él por matar al pechuco sí sí esa no se la van a perdonar nunca nunca entonces por ese lado sí tiene no hay mucha competencia entonces Juan Soutico a París si le conviene más que salga Cast como Cast no va a poder seguir como presidente él tirarse después y a lo mejor hasta obtener el apoyo de los mismos republicanos que el partido de la gente vaya en una alianza con los republicanos imagínate creo que en ese sentido lo obtendrían porque el partido republicano es bien republicano como dicen los hombres y no querrían que saliera nadie de la izquierda ni de la extrema izquierda claro lamentablemente no tenemos a nadie de la izquierda moderada ya esa izquierda centrista se murió y lo vimos en la primera vuelta sí imagínate la presidenta del PPD en la elección de senadores sacó el 0,3% los votos imagínate fue un chiste se quedaron sin senadores en Santiago o sea la ex-concentración está muerta está muerta así ya sí pues ahí como Andrés Saldívar que se ponga el chalcito y que empieza a hacer por febrería en la casa claro oye la que llega al comando de Kast también y que causó mucha polémica sobre todo en algunos partidarios de Kast es la famosa Pabla Daza ajá sí pues creo que se llevó todas las blusas para allá sí y el punto es que ahora cualquier pregunta que le hagan a Kast oye ¿qué va a hacer París? ve que París cuando da los datos del COVID nos habla mucho y dice le vamos a dar la palabra a la subsecretaria Daza sí y ¿a quién va a tener ahí? va a poner un maniquí va a poner un maniquí ahora claro claro y la subsecretaria había una polémica porque ella había dicho que pidió un permiso sin goce de sueldo por las tres semanas que quedan de campaña y era totalmente lógico o sea algunos decían ¿por qué no se toma vacaciones? en tu tiempo libre así lo que queráis claro pero ¿por qué no se toma vacaciones? pero es que dijeron que no porque las vacaciones son pagadas entonces ella dijo no un permiso sin goce de sueldo ahora hay que ser muy carra raja en todo caso para venir a criticarle eso siendo que Boric sigue siendo diputado y ganando la millonada y la prueba de este también porque estaba ganando una millonada con la campaña entonces ya paren el deseo o sea eso es pasarse de raja pero lo lograron la subsecretaria se renunció a su cargo ahí tiene la transparencia claro toma sí entonces ahora ya que renunció completamente el cargo que no va a recibir sueldo mira se perdió el aguinaldo de los funcionarios públicos pues ah sí un pan con tomate y un jugo exacto y ahora ya está en libertad de acción para poder continuar con con la campaña de CAS obviamente yo creo que pensando en un futuro gobierno o sea en un ministerio ojalá ojalá que la dejen de nuevo como subsecretaria claro ahora la subsecretaria de ASA tiene la gracia de que está muy bien evaluada por la ciudadanía claro pero 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 aquí saltaron después todos los que están en contra algunos favorables a CAS pero que están en contra de ella porque ella es la que está manejando el tema del de los pases de movilidad y todo eso y ven que el gobierno en el fondo no está coartando las libertades en el fondo son malos grupos antivacunas oiga pero si la gente antivacunas tiene que entender que esta cuestión es real y que el bicho anda por ahí y bueno ahora sacaron una nueva cepa ya sacaron una nueva versión claro que esta sí que sí sí pues ¿cómo se llama? Omicron Omicron tiene nombre de ¿cómo se llama esta cuestión? tiene nombre de de villano así como de Marvel claro está Galactus y Omicron Omicron oh mira un epidemiólogo asegura que la nueva variante Omicron es 500% más infecciosa que Delta ¿ah sí? 500 pues bueno ¿y por qué mierda le ponen eh eh número griego porque Omicron es una letra griega ¿no? me parece que sí no estoy seguro pero Delta sí sí es una letra del alfabeto griego eh cuando lleguen a Omega no sé qué van a hacer po dice oiga pero dicen que anda fuerte el bicho ya en Sudáfrica sí que de allá partió ¿sí? está esta nueva pero si es mucho más infecciosa que la variante Delta entonces estamos cagados a lo mejor salió de las patas de los zapatos de los dandies capaz po los dandies del Congo claro todo el día con esa cuidad capaz que tengan ahí todas las variantes de todas las enfermedades claro o de los Coughing Dancing claro los Coughing Dancing también ¿esos de dónde eran? ¿de Nigeria? de Nigeria de Nigeria sí ¿quién es el que dice esta noticia por así decirlo? se trata del doctor Eric Feiglding miembro de la Federación de Científicos Estadounidenses quien señaló en una serie de tweets la posible ventaja competitiva de la nueva variante sobre la más antigua Dios mío la nueva variante B11259 el medio nombre que posiblemente sea un 500% más infecciosa desde el punto de vista competitivo es la estadística más asombrosa hasta ahora wow de acuerdo a los científicos la nueva variante Omicron tiene 32 mutaciones en su proteína de pico a ver a ver ¿qué pasó acá? eso le gusta ahí al barrio rojo de San Camilo claro y se teme que pueda eludir la vacuna ya aparezca la tontería y la inmunidad obtenida por haber sido infectado antes la variante fue detectada por primera vez en el sur de África y desde el primer caso se han reportado casos en Bélgica Sudáfrica Hong Kong e Israel la variante ha sido descrita como la peor que hemos visto hasta ahora y los científicos están preocupados por su propagación ya fuimos buenos la quinta ola la quinta ola fuimos buenos si fuimos buenos para tener que inventar una nueva vacuna las vacunas que teníamos no servían de dinero me dolió el brazo tres días por nada claro para que uno al final pero si este negocio vos compadre no lo sé Rick claro ahora hay otro que dice el doctor Tom Peacock virólogo del Imperial College of Londres publicó puros Peacock claro publicó detalles de la nueva variante en un sitio web para compartir el genoma y señaló que la cantidad increíblemente alta de mutaciones de picos otra vez sugiere que esto podría ser una preocupación real este programa está dedicado para la comunidad LGTBQ claro ahora sumándose a esta preocupación un epidemiólogo y miembro principal de la Federación de Científicos Estadounidenses señaló que la nueva variante Omicron puede ser alrededor de un 500% más infecciosa que la variante Delta si ahí está el gallo incluyó unas imágenes en un tweet que colocó y claro te coloca la Delta te coloca la otra con un 500% más de letalidad y que a ver a ver a ver a ver a ver a ver oye ahora si que nos va a morir desde los primeros días al tiro desde los primeros días al tiro si te ataca así ah te ataca así al tiro si o sea al día 25 ya se apodera de todo el virus Delta se apodera a los 60 días a ver yo no entiendo de virus no entiendo de bacterias y no soy científico pero me parece extraña tanta mutación tanta tontera y tanto variante que han salido que han sacado no sé no se ha hablado de otras enfermedades por lo menos por lo que yo sé que no sé el virus del SIDA por ejemplo no ha mutado siempre ha sido el mismo por lo que entiendo yo no lo sé si si es bastante extraño entonces ahora que haya mutado como 40 veces que cuidado que ahora es 500 veces más infecciosa y otra vez vuelta a estar en la casa dos años más de vuelta la gente de la pega vuelta a vacunarse yo creo que ya agarraron a la gente para el juego no sé a mí me tinca si y recordé que en China estaban haciendo los PCR por el culo ah no no lo vi si en China no estaban haciendo así ah si porque supuestamente era más efectivo ah y por eso entonces ahora quedaron con los ojos más rasgados claro pero ahora están diciendo que el PCR no diferencia el 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 COVID de un resfrío común y corriente ah no entonces ya no no lo van a ocupar más y están buscando otra cuestión para para que se pueda detectar este bicharraco de forma más más efectiva no profe si estamos hasta el mazo B Boris Rivera la encuesta ahora una nueva variante que nos falta uff faltaría que mata mala se vuelva derecha nos falta la la invasión extraterrestre y estamos listos también mira dice la organización mundial de la salud sospechoso cuyos expertos se reunieron este viernes la rebautizó Omicron y anunció que harán falta varias semanas para entender mejor el impacto de esta variante y determinar su violencia pese a ello la catalogó como una variante de preocupación el escalafón más alto entre las mutaciones de un virus y la quinta en recibir esta designación este pico en Omicron que desplazó a Delta ahora ha causado ondas de choque en todo el mundo es realmente malo no solo eso sino que la variante C12 anterior también parece estar creciendo lentamente y desplazando a la Delta también en Sudáfrica el científico también comentó sobre el sitio de división de la furina de la proteína del virus una parte clave del corona que ayuda a determinar su transmitibilidad en particular es la primera vez que una variante tiene dos mutaciones en el sitio de escisión de la furina la variante contiene no una sino dos mutaciones en el sitio esta es la primera vez que el virólogo ve dos de estas mutaciones en una sola variante a miércoles oiga estamos presenciando el fin de la raza humana como ya la conocimos si fuimos buenos estamos viviendo nuestro último momento así que da lo mismo quien sale presidente no profe no da lo mismo nunca va a dar lo mismo no al coronavirus le da cast no cast le da coronavirus así que no da lo mismo profe chota la tontería bueno hay que ver que puedo hacer no más si pues así que eso profe oiga tenemos algo más en el tintero o vamos a una pausita vamos a una pausita mejor ya pues vamos a una pausita y ya continuamos con más de Capital de los Simios la capital de los Simios estamos de vuelta una vez más con su programa favorito denominado la capital de los Simios oh yeah si oiga profe en el bloque anterior nos quedó una noticia que no comentamos en la pauta y fue la columna de Matamala que sacó en el diario La Tercera exacto el día domingo columna de opinión en el cual habla del famoso facho pobre si nos trató a todos de facho pobre como Hugo Guterres o no no especialmente por el tema de de Hathaway así si la lees tú la leo yo a ver revisémosla ya acá la tenemos dice son tremendamente individualistas bueno lo que decía Hathaway ya para qué vamos a hacer vamos a hacer un poder de síntesis claro dice hay ambivalencia de parte del PC ante la candidatura de Boris ecos lastimados y heridas de campaña pero el argumento usado por Hathaway revela algo más profundo la dificultad que sigue teniendo un sector de la izquierda para aceptar las decisiones de los ciudadanos cuando éstas no les favorecen eso sigue verdad exacto es que no es fácil sentirse representante del pueblo y ver como ese pueblo se resiste a dejarse representar según Marx toda la razón según Marx para mí que no la escribió este weón se la escribieron según Marx el proletariado alineado por los modos de producción de la sociedad capitalista se identifica con la ideología de la clase dominante y actúa contra sus principios contra sus propios intereses de ahí sale la expresión que usó Hathaway falta de conciencia de clase todo eso se resolvería mediante la revolución proletaria en la lucha esta masa se reúne constituyéndose en clase para sí misma profetizaba Marx pero como la revolución demoraba más de la cuenta Lenin decidió apurar el paso sería un partido revolucionario de vanguardia el encargado de enseñar el camino a unas masas incapaces de verlo con sus propios ojos así nacería el hombre nuevo para León Trotsky la especie humana el perezoso Homo sapiens ingresará otra vez en la etapa de la reconstrucción radical el hombre logrará su meta para crear un tipo sociobiológico superior un superhombre así bajo el comunismo un hombre medio podría llegar a ser un Marx un Aristóteles o un Gote no sé cómo se pronuncia Gote y por encima de tales picos seguimos con los picos y cúmbres aún mayores para Herbert Marcuse el socialismo presume un tipo de hombre con diferente sensibilidad y conciencia hombres que hablarían un idioma diferente tendrían diferentes gestos seguirían diferentes impulsos hombres que han desarrollado una barrera instintiva contra la crueldad la brutalidad y la fealdad y la fealdad en Chile la revista Ramona del PC destacaba que el hombre nuevo del socialismo será aquel que haya desterrado la competencia de su trabajo por la armonía cooperación y solidaridad y conseguió una superior elevación digamos moral y una mayor elevación y diversificación espiritual un mayor desarrollo y perfección física perfección física vamos a hacer todo como tuiteo claro a ese futuro esplendor se oponía el prosaico presente de unas masas alineadas por la religión el opio del pueblo y el entreguismo y las llanaconas traidores que trabajaban contra los intereses de su propio pueblo los famosos de espinita exactamente esta superioridad moral no es exclusiva del marxismo aparece también bajo bajo distintos disfraces en el progresismo contemporáneo la cultura walkie diferencia a quienes ya despertaron para ser conscientes de temas como el racismo el feminismo la discriminación o el cambio climático frente a quienes aún duermen claro en su campaña de 2016 Hillary Clinton dijo que podrías poner a la mitad de los partidarios de Trump en lo que yo llamo una cesta de deplorables son racistas sexistas homofóbicos xenofóbicos y islamofóbicos lo que sea todo fóbico claro sus palabras fueron la mejor campaña para Trump las poleras con la frase yo soy un deplorable se vendieron por miles en sus mitines de campaña que buena que buena oye acá se debería hacer algo parecido yo soy ultra si somos los ultra o somos los bots los bots de cat somos los bots yo soy un bot el equivalente chileno es el insulto de facho pobre dirigido contra quienes toman posturas políticas que no les corresponden por su origen social y que cobró especial fuerza tras el triunfo de Sebastián Piñera en 2017 el entonces diputado Hugo Gutiérrez consideró vergonzoso que hubiera pobres votando por la derecha facha y citó una frase atribuida a Facundo Cabral mi abuelo era un hombre muy valiente solo le tenía miedo a los idiotas le pregunté por qué y me respondió porque son muchos y al ser mayoría eligen hasta el presidente el escritor Oscar Contardo lo define como una especie de roteo de la izquierda para el antropólogo Pablo Artursal facho pobre declara la sensación de superioridad moral e intelectual de quien lo emite la izquierda le dio la espalda a los pobres y ellos buscaron ser representados por Le Pen Trump o Boris Johnson explica Cortardo la reacción entonces es desdeñarlo y no preguntarse qué han hecho mal claro aquí se replica un elitismo que no es patrimonio solo de la derecha política uno de los lastres de la campaña de Boris en primera vuelta fue la uniformidad de su equipo con grupos de amigos de la universidad que piensan parecido hablan igual se mueven en los mismos círculos y gustan de los mismos anteojos de colores una burbuja que les impidió comprender lo profundo de su brecha cultural con las provincias del sur donde arrasó Kast y con las ciudades mineras del norte donde se impuso Parisi de hecho ambos candidatos ganaron en 21 de las 25 comunas con mayor pobreza multidimensional del país Kast venció en 17 11 de ellas en la Araucanía y Parisi en 4 del norte incluyendo la más pobre de todas General Lagos Kast Boric en cambio lideró en todas las comunas populares y de clase media del Gran Santiago solo perdió en el Barrio Alto demostrando que esta vez el eje capital preferiría periferia fue más importante que los ricos pobres tanto el candidato como su nueva jefa de campaña Iska Sichel se alejaron de las palabras de Jadwe nuestro rol es convocar no juzgar que lindo no es momento de ningunear al pueblo coincidió la alcaldesa de Viña del Mar Macarena Ripamont y el propio Jadwe reconoció que lo que fue lo que dije fue un error error o no lo que hizo Jadwe fue ningunear a 900.000 votantes claves para la segunda vuelta y desplegar su frustración por tener que lidiar con simples seres humanos y no con los soñados hombres nuevos un fallo pobreo de Manuel en el peor momento imaginable Mitch oiga mire está interesante la columna pero yo creo que es más un consejo a Jadwe que una crítica claro es que en el fondo usted está tratando de hacer entender que estos desgraciados tienen esta superioridad moral de que si tú no estás con ellos en verdad eres un idiota porque ellos lo que están haciendo es como lo mejor para ti como no te das cuenta claro obvio o sea nosotros somos los iluminados somos los que vamos a venir a entregarte el maná claro entonces tienes que hacernos caso tienes que seguirnos y si no no sigues eres un idiota un facho pobre claro lo que hizo Jadwe fue exactamente hecho hecho de nuevo me salió como la chichita 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 claro este desgraciado en el fondo le está diciendo a la gente mira ustedes son terribles weones como se les ocurre votar por un weón que está afuera y que y que no es alguien como nosotros que tenemos un gran proyecto para transformar y mejorar Chile ustedes piensan en ustedes no más son desclasados ah son desclasados entonces si pues bueno ese es el pensamiento que tienen la extrema izquierda y yo creo que gran parte de la izquierda también no sé estos comunistas de Starbucks los ñuñuinos ñuñuinos clásicos bueno, de izquierda que nunca ha tenido un problema en su vida y que no sé, pues cree que va a cambiar el mundo desde su iPhone como que romantizaron el socialismo bueno, ahí va a volver después como romantizan la pobreza yo, bueno la próxima semana les voy a traer una columna que escribió ay, este escritor, sabe que no me acuerdo profe pero bueno ¿y qué escritor? no, es que hacía la belleza de pensar no sé, no me acuerdo cómo se llama la belleza de pensar, el Christian Warner exactamente, Christian Warner ya que hacía una columna a los amarillos ah, jale porque él sufrió una funa, dice de cuando fue a la playa con sus hijos y salieron unos inteligentes a decirle ah, fallos te vendiste a los fallos te vendiste a los ricos y él andaba con sus hijos entonces a raíz de eso él hace una columna y la verdad la encontré bastante interesante pero la vamos a traer la próxima semana profe está bueno, está bueno está bueno escuchar eso pero lo que usted no se tiene que perder es Rolandini PTV nunca, jamás nunca, jamás en la vida porque tiene más de 8.000 canales en vivo de Latinoamérica y el mundo incluidos todos los canales premios de cine, deportes, adultos y más contenido veo de más 11.000 películas y 800 series servicio multiplataforma para Smart TV, TV Box, Apple y iPhone smartphone, tablet, PC, Xbox y PS4 solicitan su demostración gratis de 3 horas y si mencionan a Capital de los Simios tendrán descuento al contratar el servicio para más información o consultas comuníquense directamente al WhatsApp de Rolandino al más 569-7869-0812 más 569-7869-0812 Rolandini PTV la nueva forma de ver televisión éjale, grande Roland buena oiga profe y cómo va el campeonato Roland está que arde ahí que podemos ver el campeonato claro, ahí pudimos ver todos los partidos yo los pude ver ahí en distintas pantallas ajá porque ahí tenía todos los canales donde lo estaban transmitiendo es que fue fue horrible emocionante loco el partido del colo con la Unión Española fue buenísimo oiga, perdió por la cuenta mínima Colo Colito sí, perdió una cero Colo Colo y se despide del título ah, sí sí, solamente un milagro podría impedir que la Católica sea tetracampeón ¿y qué milagro sería ese, profe? que la Católica tiene que perder y el Colo ganar y recién ahí serían un partido de definición ah, serían recién un partido de definición sí, la Católica empatando es campeón pero la Católica ya le queda una fecha, ¿cierto? ¿con quién juega? contra Everton en Viña ¿y el Colo Colito? contra Antofagasta en el norte ah así que atenta votante de París si vais a ver el partido exactamente ah, pero entonces tiene porcas probabilidades yo diría que casi casi cero oiga, pero a lo mejor no sea que hagan la épica bueno, depende también de cómo juegue la Católica claro y contra Everton si Everton viene jugando mal hace rato sí, pues ya se le hicieron en el estadio monumental que remontaron el partido sí entonces oiga ¿y los chuchitos cómo van? uy golpe duro ándale un saludo para nuestro amigo Paco sí la U empató con Cobresal y en este momento está en zona de Liguilla de Promoción el drama es que la U tiene que jugar contra La Calera ¿ya? y La Calera está obligada a ganar para asegurar su cupo en la Copa Libertadores ándale entonces y hoy un real duro la Calera juegan bien y la U no está jugando a nada así que en el caso de que Guachipato gane su partido y Guachipato tiene que jugar contra te digo al tiro te digo al tiro con quien juega Guachipato Guachipato recibe a Melipilla un Melipilla que ya está zafado al descenso así que el día domingo a las 6 de la tarde se van a jugar los partidos en simultáneo La Serena con Wander La Chile con La Calera Guachipato con Melipilla y también Audaz con Curicó si Guachipato gana y la U pierde la U se va al descenso oh sí pobre chuncho o sea matar o morir sí y el día sábado a las 6 de la tarde se van a jugar los partidos palestinos y nublenses Antofagasta Colo Colo Everton Católica ¿cuándo sería eso profe? el sábado se define al campeón y el domingo al descendido ¿y quién va a jugar la liguilla? chuta bueno un saludo a todos los que son chunchito le mando aquí un abrazo y fuerza a don Francisco Gustamante porque se le viene pesado sí se le viene pesado ya me imagino a Tano Pazman ahí como no estamos en la vez oye tiene tiene el mismo sillón sí no así que pobre 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 chunchito noticias del deporte en general la selección chilena de rugby 7 clasificó al mundial así que felicitaciones por ellos y se están desarrollando también los juegos panamericanos infantiles o sea juveniles Cali 2021 que van del 25 de noviembre al 5 de diciembre y la delegación chilena ya van en el séptimo lugar con 4 medallas de oro 7 de plata y 10 medallas de bronce oye ahora que dice infantiles sería entretenido ver unos juegos panamericanos así infantiles desde no sé desde 3 hasta 6 años así sería entretenido y tierno claro pero el cabrón chico bueno habría que hacerle obviamente las carreras más cortas no van a correr 400 metros planos eso el primer lugar como no Estados Unidos con 25 medallas de oro segundo Brasil con 23 México con 22 Colombia 20 Argentina 10 Cuba 6 y Chile 4 Ecuador Ecuador también tiene 4 más abajo Venezuela 3 República Dominicana 3 Puerto Rico 1 Aruba 1 hasta ahí son todas las de oro que hay pero está bastante entretenido y también lo están dando en el TNT Sport lo están transmitiendo ahí sí pero por dónde lo podemos hacer usted lo va a poder ver cagado a la risa excelente oiga nos trae alguna recomendación esta semana oiga decir que se nos quedó también en el tintero un como tan weón en esta en esta pasada pero también lo vamos a tocar la próxima semana sí el tema del volebolista italiano es como entre la vuelta al mundo y como tan weón sí tenemos que traerlo la próxima semana se nos quedó ahí en el tintero porque hicimos un poquito más larga algunas otras noticias sí se nos pasó la hora exacto así que nos traes algo para esta semana para esta recomendación para este les traigo una película que la vi el otro día con mi viejo en Rolandino y PTV buenísima Relatos Salvajes ¿así? ¿Relatos Salvajes? sí ¿tiene nada que ver con Gatas Salvajes? no no tiene nada que ver es una película del año 2014 ah ya cuando Chile no había despertado claro y la verdad es terrible buena sí sí porque son varios relatos se llama Relatos Salvajes porque están todos los relatos tienen que ver con cosas que salen mal y terminan bastante mal ¿cómo eso? por ejemplo tenemos el primer relato en el cual hay unos locos en un avión que todos se conocen y después se empiezan a dar cuenta de que todos tenían relaciones con una persona y que esta persona lo invitó a todos porque ninguno pagó el billete de avión y va volando y está todo urgido porque no saben si este loco va a hacer explotar el avión o no ah buena entonces es terrible ecuático oiga y actores reparto mira alguien conocido o una película el más grande actor argentino que es Ricardo Ricardo Darín que es como el más famoso de todos ah pero esta es una película argentina si argentina ah buena si la película fue seleccionada para la palma de oro para el festival de canes el pelo de oro el pelo de oro no el bellecino tampoco y como digo son varios relatos que son que son terrible entretenidos la película es muy movida es muy motivada ganó en San Sebastián por ejemplo ganó en Lima ganó en Londres ganó en el festival de cine fin arts ganó en el festival de cine mediterráneo ganó los premios BAFTA o sea le fue bastante bien a nivel mundial lo que sí déjame ver si cuánto recaudó costó 4 millones de dólares y recaudó 30 millones de dólares mira que le fue bien ¿Mes? si que buena si son 122 minutos en el cual te vaya a cagar de la risa porque tiene un amor demasiado negro o sea es un amor muy negro es un amor tan negro que recoge algodón imagínate que que tiene humor negro esta un amor tan negro que come sandía claro un amor tan negro que te roba la bicicleta así que vale la pena como les digo vale la pena verla son relatos cortos entonces es súper dinámica la película se te hace súper corta dura 122 minutos pero como digo como son varios relatos no voy a tener problemas son 2, 4, 6 relatos así que véala véala con confianza véala tranquilo está en Rolandino y PTV así que no se la puede perder buena profe excelente y usted donde está dicho que nos trae para esta semana mire esta semana les voy a hacer algunas recomendaciones de algunos algunas rebajas ya de jueguitos que hay en el Black Friday Friday ya tenemos por ejemplo Assassin's Creed Valhalla para Xbox Series que está a un precio bastante conveniente en tiendas físicas y también dentro de la Store de Xbox el juego estaba superando aproximadamente los 45 mil pesos pero por este Black Friday que dura hasta aproximadamente el martes en la noche o pueden estar consiguiendo la edición física por lo menos a 19.990 en algunas tiendas harta baja harta rebaja también tenemos la membresía de Playstation Plus por un año para cuentas chilenas que esa rondaba más o menos entre los 38 o 40 mil pesos y aproximadamente ahora está a 27 y 28 mil pesos también dentro de las ofertas del Black Friday Mitch así que pásense por las páginas que hay por esta oferta en el retail buenas ofertas también de consolas lamentablemente no hay consolas de nueva generación en oferta porque no hay stock ya sea Playstation 5 y Xbox X Series pero si pueden encontrar la S también la Xbox S a un precio bastante bueno y que estaba a 329 mil pesos aproximadamente y ya hay una rebaja por este Black Friday de aproximadamente unos 30 o 40 mil pesos de esa consola yo caché que el Mario Kart 8 deluxe también está en oferta claro si muchos jueguitos en oferta así que ahí corren ustedes y vayan a ver las ofertas que les convienen porque están bastante buenas por lo menos en juego y en tecnología de videojuego está bastante bastante conveniente y para terminar una noticia a todos los que tienen Playstation 4 desbloqueada con el firmware 7.55 ya se lanzó el Goldhand 2.0 que es el Goldhand es el exploit que se había lanzado en un inicio y ya va en su versión 2.0 aún sigue siendo un poco inestable pero si hay ahora una aplicación que se puede complementar para que hagamos el exploit desde el celular y no den tanto kernel panic o no den tanto error al iniciar el desbloqueo entonces ha ido mejorando esto y creo que ya a fin de año hay noticias por ahí de que se podría venir el desbloqueo para las 8.55 hasta el firmware 9.0 así que muchachos atentos ahí cualquier cosita yo la voy a estar comentando acá también pero lo recomendable es que si usted quiere mantener su consola desbloquear y quiere muchos jueguitos de esos que no se bajan y no debe hacerlo nunca por internet eso no se hace para nada no se hace mantengan su consola en el firmware más bajo que puedan si usted no juega en línea no le interesa déjela ahí y juegue los jueguitos ahí sin conexión a internet ahora obviamente si usted le gusta jugar en línea disfrute de su consola tal cual está pero se viene con noticias interesantes desde aquí a fin de año porque ya han abierto puertas para como le decía en algunos capítulos anteriores desbloqueos para esta consola y también para el playstation 5 que las vamos a tocar también más adelante y eso pues profe ya estamos llegando al final de este capítulo número 38 y estamos llegando también a fin de año ujo queda poquito queda poquito vamos a ir de vacaciones depende quién salga listo en todo caso yo no quiero dejar la casa sola imagínense si sale donde volteretas y viene alguna no sé alguna de lo que ¿cómo se llama esto? ¿lo anda Chile? la Roxana Miranda claro Roxana Miranda y se toma en la casa y no imagínense voy a entrar a dialogar primero con ella ella a lo mejor no sé si ella también sale de vacaciones y yo vuelvo a recuperar mi casa pues el juez puede fallar a favor de ella porque yo le estoy invadiando su propiedad o no sé su espacio su derecho a tomarse las cosas claro su derecho a tomarse las cosas entonces cabrón tengan harto cuidado adopten perros y perros callejeros que sean bien flightes y los dejan ahí en la casa para que les cuide la casa haganse amiga la vecina que no sea flightes porque le puede pasar el dato a unos toros para que lleguen ocupas a la casa hay que agarrar así que eso bueno muchachos estamos llegando al final un abrazo a todos cuídense harto pásense por nuestro canal de youtube que está subiendo los suscriptores y están subiendo las visitas también así que muy agradecido por eso los queremos y nos escuchamos la próxima semana chao chao de los simios chao ha 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 ¡Gracias!